Buenos días, pues aquí estamos en la 5 otra vez, hoy ha venido mi padre para aquí a ayudar, seguimos con la caserina, en el caso que está casi lloviendo, voy a ayudarle a acercar unas pocas de piedras. Estamos cogiendo las piedras de ahí, quitándolas de ahí y llevándolas para el otro lado. Vean las piedras que está tirando mi padre. Vamos a coger, a seguir porque está lloviendo, antes de que se ponga a llover más vamos a empezar a tirar más piedras, a ver si tiramos para adelante con la caserina, que mi padre quiere antes, porque aquí en las primaveras suele haber invernas también, como la que hemos tenido este otoño, y vamos a ver si tiramos para adelante con la caserina. Ahí está el fuego. Con el cartillo voy a acercar las piedras de otro apareca ahí, ahí adelante, y ahora seguiré, porque si me pongo aquí a grabar, pues lo que hago es no trabajar, y esto hay que trabajar, no tenemos nadie que nos grabe hoy. Pues aquí estamos, está lloviendo, que al final tenemos que parar un poquitín y no. Aquí de todo lo que está lloviendo hoy. Mira, pues si tuviéramos la caseta hecha estábamos en la caseta, y no de esta manera que estamos aquí al fuego. Mirad, al fuego, que fuego que se ha apagado. ¿Veis? Y ahora voy a cogerla, voy a cargar el cartillo de piedras. Yo traigo una chaqueta de agua, pero mi padre no ha traído chaqueta de agua, y entonces, ahí está haciéndose la casetina. Una chaqueta que está con los cuatro cartillos ahora, ¿qué es esto? Sí, voy a traer a los cartillos de piedras. Mirad, le estoy cogiendo estas piedras a mi padre, las he hecho en el cartillo y se las estoy llevando. Están aquí de una pared que se ha caído. ¿Veis? Se las estoy llevando, y las está, porque aunque está lloviendo, dice que no para y que no va a parar. Que descansará un rato, pero que eso tiene que estar hecho. Que si estuviera lloviendo, estábamos ahí tranquilamente y no en la nave donde están los animales, que ahí lo que hay es estiércoles y mierdas, dice. Toda esta piedra que está aquí en el suelo, lo voy a ir llevando. Mirad. Hoy no está conforme que lo grabe, lo graba un poquitín y no está conforme. Dice que hay que espabilar, que hay que espabilar. Así que, claro, es que está lloviendo. Es que vamos. Aquí estoy cogiendo la piedra, mirad cómo va el cartillo. Me está diciendo mi padre de qué piedra. Le he dicho que podía traer unos bloques para hacerlo harto. Dice que ni hablar, que con toda la piedra que hay aquí, ni remotamente, que los bloques son para otra cosa. Bueno, aquí estamos. Estoy diciendo que nada, como sigue lloviendo y lloviendo, tenemos que estar aquí un rato. Lo que pasaba antes, los cuentos de los pastores, por eso se sentaban en un sitio. Al fuego y en todos lados tienen esos zahurdones, se llaman aquí, que tienen unos cuantos. En la licea he visto dos o tres en lo alto. Porque nada, que está lloviendo y lloviendo más fuerte todavía. Con un paraguas cada uno estamos, que no podemos. Las manos todas en barra, las tenemos. Bueno, menudo día, nada, que viene. Que este año va a ser estos años de las invernas de antes. Antes había buenas invernas. Para allí había invernas. Ah, me preguntaron el otro día, papá, que en qué mina habíais trabajado, una gente de Asturias. Yo estaba en León. En León, en León, en una mina de León. La mina de la Coyá y la de Escuyo y Segundo de León, en el mismo puerto de Pajar. En el mismo puerto de Pajar era la mina. En Pujama, Pujama. Allí estuve trabajando. Me preguntaba en qué mina, yo no sabía en qué mina era ni nada. Esas minas no existen. Dicen que esas minas ya no existen. Ya de Escuyo y Segundo, ya habrían explotado a mitad. Cuando fue mi padre. Pues estas son las historias que se cuentan al lado del fuego, uno cuando pasa los días de campo. Estos días de campo, mirad qué niebla hay. Niebla, pues hay un montón de veces. Se encuentra un montón. Ahí arriba también he visto un vecino que tenía fuego, así que también estaré igual que nosotros a campo. Y encima de esta finca hay que venir andando. Los de la madera hoy no están para aquí. He visto las luces, estaban ahí encargando camiones. Este pino dice que lo van a cortar con la máquina para que no caiga aquí encima. Aquí tengo la malla enrollada. ¿Veis el pastor? Tengo puesto el pastor por ahí. En esta finca sí tengo el pastor. Hay un cubo, tirado. Estoy poniéndolos todos alrededor para que cojan agua. Porque el agua que venía aquí venía por una goma. Por ahí para acá, pues se ha quemado todo. Esta charca tenía un plástico y siempre estaba ahí el agua. Continuaba ahí, cabía ahí como una pileta, bebían los animales y tiraba el agua para abajo. Pues todo se ha quemado. En esa bolsa traigo los guantes. Ahí están todos mojados porque no para de llover. Esto es, mira. Voy a buscar un cubo de agua que me está diciendo mi padre que traiga un cubo, el cardero, para lavarnos las manos por lo menos porque el regato está bajo del todo. No apetece bajar ahora hasta que nos terminemos. Así que en un cubo de estos que se llena de agua de arriba, pues nos lavamos las manos y es con lo que tengo unas cubas ahí para llenarlas. Un mil litros hace una. Tengo dos. Y es lo que... Las tengo llenas de momento hasta que compre más gomas. Sigue lloviendo. Nos hemos tenido que refugiar al final aquí en la nave. Esta. Aquí están comiendo algunas. Tengo aquí la paja. Estuve trayendo ayer paja. Todo el día tres alpacas de esa grandona, las de sí, se las echamos en el tractor y vinieron para acá. Están ahí metidas en un apartado que había aquí que antes era la lichonera. Aquí están una oveja comiendo. El caso es que aquí estamos. Pues nada, mi padre sigue diciendo que siga trayendo piedras con el carretillo. Yo tengo una chaqueta de agua. Él no trae chaqueta de agua. Le he dicho que se ponga una, que tengo otra para aquí y no quiere ponérsela. Así que le he dicho, pues nos vamos a ir pronto. Porque dice, no, 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 nos vamos hasta las dos. Le he dicho, no, nos detendremos un poco antes porque esto no puede estar aquí todo el día. Mira, después de estos carretillos llevo llevando toda la mañana un montón. Voy a montonarle unas cuantas piedras y después ya dice que va haciéndolo él todo como sea. Bueno, le he estado diciendo de que el chaval que le regaló los cerdos es un chaval, Jesús se llama, de Viloria, las mujeres de Aceitunilla. Y me dijeron que si le hacía falta que verían ellos a salir la matanza. Me está diciendo que le diga que muchas gracias, pero no, dice, no, no hace falta. Muchas gracias. Porque están aquí estos que se lo hace, no sé quién se lo hará, unos años de fe, otro Jesús Manuel, cada uno al que le toca, unas veces a uno, otras veces a otro. A mí sé que me toca casi siempre lavar las tripas y atar y pelar ajo y calabaza, los enredos que se hacen en las matanzas toda la vida. Aquí está haciendo. Vamos con la casetina para arriba. Bueno, nos vamos ya. Mi padre y yo ya nos vamos que... Las chaquetas de agua lo que hacemos a los pantalones y nos vamos ya para casa porque no para de llevar en toda la mañana. Se ha hecho un montón y también hemos traído dos de estos de pino quemado para poner ya cuartones para ir poniendo la teja o lo que sea, pero ahora falta después los palos. Pero eso es solo un trocino, va a quedar teja un trocino solo. Eso, que va solo un trocino, va a quedar y después mañana mi padre dice que va a estar viniendo todas las semanas. Ah, se está diciendo que con un trastro grande subiríamos toda esta piedra que hay por aquí para arriba. Mirad cómo está todo. Este trozo de pared está bien, pero hay piedra ahí caída que vosotros no sabéis, piedronas grandes de metro. Hay una lancha ahí, aquí abajo, pero grandísima, grandísima, cualquiera. Solo tenía que llevar a Felipe a su casa con su padre alguna cosa, haría alguna mesa o algo de lo grande que es. Bueno, que desde la Extremadura dura nos despedimos, pasar buen día y cuidarse. y aquí